En esta Expo Nacional Jereford resultó gran campeón de Bozal, un ejemplar de ganadera inquieta. Hablamos con Lucía Perdomo. Muy contentos con este ternero menor que nos dio esta satisfacción acá en la Expo Nacional. Muy contentos, muy contentos. Cuéntenos un poquito de la historia de este ternero. Bueno, es un ternero hijo de un embrión, de una vaca nuestra muy buena, de la sorpresa, que es una vaca que vendimos en los 75 años de la Jereford, vendimos el 50% a las Sanitas. Y está servida con, es un hijo del toro cascarilla de la familia Oregui, un toro que lo usamos bastante y que debe estar contento, Enrique, mirando desde allá de Montevideo, que este ternero, hijo de un toro de él, esté acá de gran campeón. Y bueno, muy contentos y lo vamos a seguir, si Dios quiere, para el Prado también. Bien, en un Jereford, ¿cómo lo ubica hoy? Mirando lo que se ve en la nacional, pero también en la ganadería, ¿no? En el día a día y en un año bastante complicado. Bueno, sí, en un año muy complicado, pero bueno, el Jereford mostrando todas sus habilidades y plasticidades para poder adaptarse a las distintas condiciones climáticas y forrajeras que nos brinda cada año. Y este año es un año desafiante y vemos igual el nivel genético que tenemos, el nivel de preparación, más allá que estos animales se escapan un poco de lo que son las condiciones climáticas porque son suplementados para poder apalear los déficits forrajeros. Pero bueno, sin duda que un nivel espectacular, un nivel muy destacado a nivel mundial, te debía decir, porque en la zona tenemos muy buen nivel, pero el Jereford es una raza que está en Uruguay muy bien posicionada a nivel... ¿Ahí se está posicionando como un banco genético de reserva del Jereford? Yo creo que sí, viste que ya el año pasado o este año, no recuerdo bien, se vendieron embriones en Canadá, para Canadá, ya se vendieron toros de esos embriones allá, muy buenos valores, de cabañas que están haciendo, que han tenido la posibilidad de comercializar. La verdad que estamos muy bien posicionados, tenemos la suerte de tener la evaluación panamericana que nos permite comparar con otras poblaciones como Argentina, Estados Unidos y Canadá. Eso ayuda mucho, la Jereford ha apostado mucho a investigar y a los datos, y eso hace que los animales se comporten bien en el campo, porque son animales realmente productivos, y además tengan muy buenos datos y datos confiables que la gente pueda elegir según lo que esté necesitando para su rodeo. Y lo que recibe de ese animal realmente sea lo que vio en esos datos, no solamente en la parte fenotípica. Eso es muy importante, tener datos confiables para que la gente compre y no se encuentre con sorpresas.